vamos a comenzar el caparazón vamos a utilizar esta lanita roja y esta y vamos a jugar con estos dos colores para hacer nuestro caparazón yo voy a empezar por la roja hacemos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos nuestro anillo tirando de la hebra esto sería la primera vuelta la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos de puntos bajos hacemos 1 ponemos nuestro marcador este punto sería así aquí tenemos nuestro primer anillo 2 aumentos y los dejo tejiendo hasta el final de la vuelta vale, ya hemos llegado al final pero vamos a hacer una cosa para el cambio de color vale, voy a quitar el último punto para hacer el cambio de color voy a enseñar un truquito para que salga casi perfecto para que no quede escalonado vale, entonces vamos a coger nuestra hebra de otro color y hacemos cogemos nuestra hebra y ya tenemos la mitad del punto vale, en la hora nos cerramos ahora cogemos nuestra hebra nueva y enlazamos cerramos el punto así que acabaríamos con el último punto y ya tenemos nuestro nuevo color quitamos nuestro marcador y ahora lo que vamos a hacer es espero que lo podáis ver bien vamos a coger solamente la hebra de atrás y vamos a hacer un punto deslizado o punto enano vale, y ahora vamos a coger toda la hebra entera cogemos las dos barriguitas y ahora hacemos aquí nuestro punto bajo vale, y ya tenemos hecho nuestro cambio de color casi perfecto el marcador lo vamos a colocar en el punto completado y ahora vamos a seguir dándole un punto doble o sea, un aumento y un punto bajo un aumento un punto bajo así en toda la mitad vamos a hacer para que vean no vamos a cortar la hebra vale no la vamos a cortar porque nos va a servir para después como ya hemos hecho aquí nuestro primer punto el siguiente sería este y en este vamos a hacer un aumento un aumento así vale un punto y un aumento y así hasta el final os dejo tejiendo vale ya hemos llegado casi al final como veis he dejado el último punto aquí iría en un aumento entonces vamos a realizar un aumento realizamos otro pero no vamos a enlazar con este color ahora vamos a coger el rojo con cuidado de que no se nos líe voy a quitar mi separador para que no me distorbe enlazamos el rojo apretamos un poquito para cerrar el punto y lo sujetamos todo ahí ya tenemos el hecho el cambio de color como veis aquí podéis apreciar este es el punto deslizado ese no lo vamos a saltar y vamos a repetir la misma acción en este cogemos la barriguita de fuera y hacemos un punto deslizado vale cogemos la barriguita completa y ahora si realizamos nuestro punto bajo este sería el primer punto bajo de la siguiente vuelta si os resulta muy difícil hacerlo así podéis hacerlo todo en un solo color o hacer cada dos vueltas un cambio de color vale en esta vuelta que acabamos de terminar hemos realizado un punto bajo y un aumento y en total de la vuelta habrá 18 puntos bajos en esta vuelta sería la vuelta número 5 vamos a realizar 18 puntos bajos ya hemos hecho el primero y así vamos a seguir durante toda la vuelta os dejo tejiendo y nos vemos en el penúltimo punto vale ya hemos llegado al penúltimo punto como veis aquí se ve el punto inano recordamos que ese hay que saltarlo hacemos la mitad de un punto y cogemos el marrón y ya tenemos hecho nuestro cambio de color quitamos nuestro marcador el punto inano no lo saltamos y volvemos a repetir la misma antes he dicho que era la quinta vuelta era la cuarta he contado mal cogemos la mitad y hacemos un punto deslizado y ahora cogemos todo el punto las dos barriguitas así y listo ya estaría hecho nuestro primer punto ponemos nuestro marcador y en esta vuelta vamos a realizar dos puntos y un aumento hemos hecho uno hacemos el segundo y aquí hacemos un aumento y dos vale y así en toda la mitad un punto dos puntos y un aumento y vamos tejiendo durante toda la vuelta nos vemos en el penúltimo punto bueno tenemos hecha nuestra vuelta número dos hemos parado en el último aumento hemos hecho solo un punto vale y vamos a hacer nuestro cambio medio de color requitar mi marcador para que lo podáis ver bien y no estorbe en el último punto que hemos hecho metemos la aguja y cogemos una hebra como si fuéramos a hacer un punto bajo vale y nos quedamos así ahora cogemos nuestra hebra marrón y cogemos y enlazamos cerramos el punto rojo para cerrar bien los puertos y la sujetamos por debajo ya tenemos hecho el cambio de color en esta vuelta vuelta número tres vamos a realizar un punto bajo en cada uno bueno para que quede perfectamente unido se coge la parte de fuera de la barriguita y hacemos un punto deslizado vale y ahora la cogemos entera y ahora si hacemos nuestro punto bajo y ahí quedaría el cambio de color hecho metemos el separador en el punto que hemos hecho en el punto bajo no en el punto deslizado no en el punto bajo y ahora ya hacemos los puntos normales bueno paso el tejo tejiendo y nos vemos en el penúltimo punto ya hemos llegado aquí tenemos el penúltimo punto vamos a realizar la misma dejamos el punto a mitad cogemos nuestra hebra roja que está por aquí debajo y enlazamos sujetamos la marrón por debajo con los tres dedos ya tenemos hecho el cambio de color ahora vamos a hacer el primer punto de la siguiente vuelta aquí está el punto y no no el cual nos saltamos vale y repetimos lo mismo de antes si os resulta muy difícil pues podéis hacerlo cada dos vueltas y entonces solo tendréis que hacer un punto bajo normal del mismo color cogemos el punto nuevo y un punto y ahora lo cogemos entero está aquí un poquito apretado me va a costar un poquito ahí y ahora ya está nuestro punto nuevo más ¿veis? punto enano y el punto o punto deslizado colocamos nuestro marcador en el punto bajo en esta vuelta tenemos doce puntos bajos en esta que acabamos de terminar y en esta que sería la vuelta número cuatro vamos a realizar un punto bajo un aumento hemos hecho un punto y aquí vamos a realizar un aumento esto haría uno y dos y así entramos ya nuestro aumento y proseguimos en toda la vuelta un punto bajo un aumento y repetimos toda la vuelta nos vemos al final de la vuelta ya hemos llegado al último punto que sería el aumento y vamos a realizar la mitad hacemos un punto volvemos a meter y nos quedamos a mitad aquí cogemos nuestra hibra marrón no la cortamos porque así no desperdiciamos tanto hilo y es mucho más fácil cogemos nuestra hibra marrón y terminamos cerrando el punto tiramos de la hibra roja y este sería el punto enano quitamos nuestra marcada cogemos la barriguita de fuera y hacemos un punto deslizado cogemos ambas barriguitas lo que es el punto entero y hacemos nuestro primer punto bajo de nuestra siguiente vuelta en esta vuelta hemos acabado con 18 puntos en esta vuelta vamos a realizar un punto en cada punto repitiendo los puntos anteriores vamos a tener 18 puntos bajos os dejo tejiendo y nos vemos al final de la vuelta hemos llegado al final de la siguiente vuelta y vamos a realizar el último punto bajo donde haremos el cambio de color cogemos nuestra hibra roja y cerramos nuestro punto quitamos nuestro marcador punto y aquí hacemos nuestro punto deslizado sin deslizado sin deslizado y vamos a ver vale metemos por la barriguita entera así y hacemos nuestro punto bajo este sería el primero de la siguiente vuelta vamos a comenzar la vuelta número 6 y vamos a realizar dos puntos bajos ya hemos hecho uno dos puntos bajos uno en cada punto y un aumento al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos bajos vale ya os dejo tejiendo y nos vemos en el punto último vale hemos llegado a nuestro último punto aquí realizamos el aumento hacemos un punto y nos paramos aquí cogemos la otra hebra cambiamos ya de agarrar el dedo aunque si no es más difícil si no el dedo no tiene tensión es más complicado y cerramos tiramos un poquito de la hebra roja para apretar el punto y que no se nos deshaga como veis aquí está el punto y no y nos vamos a saltar en esta vuelta que hemos hecho tenemos 10 24 puntos bajos hacemos un punto deslizado cogemos la barriguita entera y cerramos ya tenemos el cambio de color hecho y el primer punto de la siguiente vuelta y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en toda la vuelta toda la secuencia va a ser la misma una vuelta de aumento una vuelta de punto bajo una vuelta de aumento una vuelta de punto bajo así hasta hacer seis aumentos en toda la vuelta vale vamos a continuar y nos vemos en el último punto bueno ya estamos aquí en el último punto para hacer el cambio de color por si todavía queda alguno duro ya está hecho nuestro punto quitamos el marcador y vamos a terminar con este cambio de color un punto deslizado y y listo colocamos nuestro marcador en esta vuelta vamos a realizar tres puntos bajos sería la vuelta número ocho tres puntos bajos puntos tres y un aumento y así toda la vuelta vale dejo tejiendo y nos vemos al final bien ya hemos llegado al final he adelantado un poquito he hecho mi cierre mi cambio de color vale en esta vuelta nos toca hacer un punto en toda la vuelta y en esta vuelta tendremos 30 puntos igual que en la anterior cerrada un punto bajo en cada punto os dejo tejiendo y nos vamos al final vale ya he terminado la vuelta y ahora vamos a proseguir el siguiente yo ya he hecho mi cambio de color veis aquí en esta vuelta vamos a realizar cuatro puntos bajos ya tengo uno dos tres cuatro y un aumento dos puntos bajos en el mismo punto listo y así durante toda la vuelta vale y nos vamos al terminar vale ya he terminado la vuelta y he cambiado de color y en esta vuelta nos toca hacer un punto en cada punto tenemos 36 puntos bajos y esta sería la vuelta número 11 entonces hacemos un punto en cada punto y nos vamos al final de la vuelta vale ya hemos terminado nuestra vuelta y hemos empezado la siguiente en esta vuelta vamos a realizar cinco puntos bajos dos tres cuatro y cinco y un aumento uno y dos y así vamos a repetir en toda la vuelta cinco puntos bajos y un aumento hasta el final pues nos vemos cuando lleguemos al final vale porque si no es que se hace demasiado extenso ya he acabado mi vuelta y he adelantado un poco vale pues en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto y sería la vuelta número trece tendríamos 42 puntos bajos nos vemos al final de la vuelta pues ya he acabado mi vuelta cuando rellenemos luego quedará menos picudito vale si queréis que quede más más grandito más redondito pues hacéis dos vueltas seguidas de aumento y una vuelta de puntos bajos en fin ya esto es a gusto de tejedor en esta vuelta vamos a realizar vamos a realizar seis puntos bajos y un aumento vale y así en toda la vuelta nos vamos a ver al final de la vuelta como veis aquí están los aumentos y se ve claramente vueltas perfectas que no se nota el escaloncito y ahora ya en esta última vuelta vamos a realizar un punto en cada punto siendo un total de 48 puntos bajos vale lo dejo tejiendo y ya nos vemos en la siguiente vuelta bueno ya hemos terminado nuestra vuelta voy a cerrar con vosotras para que veáis como lo vamos a cerrar bueno vamos a quitar nuestro marcador para que se vea mejor este sería el punto deslizado y en la última vuelta nuestro último punto y ya nos vamos a hacer más cambios de color vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto que teníamos y una cadena de seguridad para que no se nos vaya y ya está luego pasaremos a unirlo junto con la barriguita el caparazo no os preocupes que esto va un poco difícil y al rellenar quedará más redondito cuando lo rellenemos quedará más voluminoso yo he recortado un poquito la hebra la recorté para que no estorbar este rojo lo vamos a cortar también la dejamos un poquito para que no se nos vaya y luego lo esconderemos y este pues ya lo podemos cerrar porque lo vamos a unir con otro o bien de este mismo color o bien lo vamos a unir con el marrón que vamos a unirlo con la barriguita vale y luego lo esconderemos todo y no se va a ver vale vamos a pasar entonces a la barriguita la panza la panza yo la voy a hacer en el color marrón esta vamos usando vale y vamos a comenzar con un anillo mágico así y en el anillo mágico vamos a realizar seis puntos bajos dos puntos bajos tres puntos bajos cuatro puntos bajos cinco puntos bajos y seis puntos bajos cerramos nuestro anillo y ya hemos acabado nuestra primera vuelta en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos punto bajo con nuestro marcador segundo punto bajo en el mismo punto ya tenemos nuestro primer aumento segundo aumento y así vamos a finalizar la vuelta vale os dejo tejiendo pues ya tenemos nuestra vuelta terminada y esta sería la segunda vuelta en esta tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo colocamos nuestro marcador y un aumento punto y otro punto dentro del mismo punto un punto un aumento y así continuamos toda la vuelta os dejo tejiendo bueno ya hemos llegado a nuestro final vamos a realizar en la siguiente vuelta punto bajo colocamos nuestro marcador dos puntos bajos y un aumento y esta es la secuencia que vamos a estar en toda la vuelta dos puntos y un aumento vale os dejo tejiendo y ahora nos vemos ya hemos terminado la siguiente vuelta en la siguiente vuelta que sería la vuelta número 5 vamos a realizar realizar 3 puntos bajos y 1 un aumento 2 puntos bajos colocamos nuestro marcador 2 puntos bajos 3 puntos bajos y 1 aumento y así vamos a continuar 3 puntos bajos y un aumento y nos vamos a la vuelta 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y 4 puntos bajos y un aumento 2 puntos dentro del mismo punto y así vamos a continuar toda la vuelta bueno ya hemos llegado al final y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 16 16 20 21 20 21 21 21 22 22 21 22 23 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos y 6 puntos bajos. Y realizamos nuestro momento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y así durante toda la vuelta. Ya hemos acabado nuestra vuelta, para finalizar quitamos nuestro separado de vueltas. Y lo que vamos a hacer es un punto deslizado y una cadena de seguridad. Y ahora ya pasaremos a la unión de armas. Vamos a dejar, cortamos, no hace falta dejar mucho porque va a quedar por dentro. Sacamos nuestro hilo y ahí tendríamos nuestro caparazón listo. Lo que vamos a hacer ahora es unir todo alrededor con puntos bajos. Cuando esté casi todo unido, rellenaremos y empezaremos de todo. Pues hasta aquí con el caparazón. Ahora vamos a pasar a hacer la flor de la cabeza. La flor vamos a realizarla en este color, en el que veníamos usando. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo dentro del anillo. ¡Suscríbete al canal! 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 hacia el otro lado, hacia este lado, por la parte de atrás, y ahora por el último punto que hemos terminado, metemos la aguja, por la barriguita de fuera, y ya solamente queda esconderlo, lo metiendo por aquí, por dentro, para que no se vea, y vamos a cortar el hilo, si lo vamos a coser, si lo vamos a coser, lo dejamos, si lo vamos a pegar, pues lo cortamos, esto no hace falta, porque luego quedará escondidito, lo cortamos un poquito para que no se haya demasiado, y ya lo pegaríamos en nuestra cabecita, pues ya están listas todas las piezas, y ahora solamente queda unirlas, lo haremos en el siguiente libro, espero que os haya gustado, aquí tenemos todas las piezas, las florecitas, la cabeza, las patitas, la bolita, y ya solamente queda unirlas, pues nos vemos en la unión de todas las tierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!